El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el gobernador Antonio Galifayad y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, inauguraron la unidad militar Puebla 5, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de quienes sirven al país con acciones para mantener la seguridad. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, así como la titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, junto con el alcalde Luis Bancerrato, presenciaron el acto en las instalaciones de la 25 Zona Militar en el Estado de Puebla. El jefe del Ejecutivo Federal dijo que esta entrega es una muestra de que se debe trabajar sin distinguos políticos, razón que lo lleva a sentirse orgulloso de las Fuerzas Armadas que mantienen el orden y paz en puntos más vulnerables del país. En su mensaje, el mandatario Antonio Galifayad reconoció el servicio que hacen los elementos militares, jugándose la vida por toda la nación, sin importar la región en la que buscan resguardar la integridad de los ciudadanos. En esta ocasión, somos testigos nuevamente del trabajo y compromiso del gobierno de la República para que con los poblanos y las Fuerzas Armadas del país en Puebla. Es un gran honor estar en esta unidad militar pensada y construida para los honorables miembros del Ejército mexicano. Mexicanos valientes al servicio del país, quienes salvaguardan día a día la integridad, la independencia y la soberanía de la nación y se juegan la vida por nosotros. Pero también nos sentimos muy orgullosos del papel que han desempeñado en territorio poblano. A usted, señor presidente, le reitero nuevamente mi profundo agradecimiento por desplegar esfuerzos para proteger a nuestra población y defender la integridad territorial. De esta manera, Peña Nieto, acompañado del gobernador del Estado, Antonio Galifayad, hicieron entrega a la Sexta Brigada de Policía Militar de recién creación que arribó al Estado a principios del año el inmueble que albergará a más de 800 personas que representan más de 217 familias. Siempre es un gusto reunirme con elementos de nuestras Fuerzas Armadas y es especialmente significativo saludar y conocer a sus familias que son su fuente de mayor inspiración. Quiero decirle a cada uno de los familiares que hoy nos acompañan, que quienes eligen la carrera de las armas para servir a la patria son las hijas e hijos más valientes que tiene nuestro país. Al igual que ustedes, yo también me siento muy orgulloso de cada uno de nuestros soldados, de nuestros pilotos, de nuestros marinos. Como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, he tenido el privilegio de conocer y convivir de cerca con personal militar y naval en todo el territorio nacional. He podido constatar su lealtad y patriotismo para contribuir a mantener el orden, la paz y la seguridad nacional en los puntos más vulnerables de nuestro país. Con imágenes de Josué Guzmán, informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.